En algunos lugares, como Chile, la estabilidad tributaria es una norma, pero no es solamente una norma para la actividad minera. Es una norma. Como toda norma se puede cambiar, pero en general todas las actividades con proceso de maduración de plazos largos tienen estabilidad tributaria. No es solamente la actividad minera. Y cuando tienen algún problema, como en el terremoto, en lugar de cargarle, en el terremoto de hace dos o tres años, en lugar de cargarle y de cobrarle más y de seguir cazando en el zoológico a los que ya tenían, se sentaron con las mineras a discutir un nuevo régimen tributario. Y lo han cambiado en los últimos años, lo cambiaron dos veces. Lo cambiaron en el 2005 y en el 2010. Siempre acordando con las empresas. Pero lo cambiaron para no seguir recargando la carga tributaria sobre lo que ya tenían. En cambio, en la Argentina la estabilidad tributaria está dada por excepción. Ustedes lo conocen. El último cambio que tuvieron fue, si no me equivoco, por el decreto 1339 del 2012 a los que producen biocombustibles. Y lo sufrieron hace poquito. Pero en la Argentina está en el sector minero, en los que producen software, en la energía eólica y la energía solar, y en el forestal. Son los únicos cuatro sectores que tienen como principio la estabilidad tributaria, en algunos casos hasta el 2019, en otros casos por 50 años y en otros casos por 30. Pero son casos particulares. Y para ver cómo implantaba esto y qué ejemplo práctico podíamos dar, trabajamos, cuando presentamos el proyecto, en una comparación de cómo cambiaba un proyecto de inversión de una bodega en Mendoza con régimen de las mineras y sin régimen de las mineras. Y ahí es un tema que ustedes consumen mucho, sobre todo en las producciones de las zonas nuestras. Hasta tienen un precio diferencial por el combustible. Ustedes, si tienen suerte, consiguen gasoil, según la página de la Secretaría de Energía, a 4 pesos con 89 centavos más IVA. Y si producen determinadas condiciones, en determinada altura, etcétera, una actividad minera, como mucho, pueden comprarlo a 3,43 centavos el litro más IVA. Si van a comprar al por mayor, como compran las empresas mineras, ese precio baja por lo menos hasta 3,10. Y también menos, porque va a depender de la actividad comercial. La explicación, muy razonable tal vez, es que a determinadas alturas, con el frío, a los 2 grados centígrados, con el fuel hoy, se condensa y no pueden trabajar. Los invito a que vayan con el productor mendocino Leiva, que es de San Carlos, alguna vez a su tierra, y vean que cuando cae la helada, como se dice allá, van a encontrar que tienen 7 grados bajo cero, 8, 6, y tienen que comprar, con suerte, a 4,88. No tienen el mismo beneficio. Entonces, como les contaba recién, se aplicó algunos puntos, los más fáciles, no este de la compra de combustible, lo hicimos sencillo, solamente es una bodega que compra la uva, para simplificar todos los análisis. Y aplicamos estos beneficios, la ley minera, a una bodega. Una bodega, ahí tienen, una bodega que se hacía con 1,25 millones de dólares, los costos que iba a tener, lo tienen ahí, seguramente se lo pueden quedar. Después, 3 variedades de vino promedio, ponderado de las ventas que tenía, 4 dólares con 10 FOP. Son vinos buenos, son vinos que cuando uno lo agarra en el supermercado, valen 60 pesos aproximadamente. No estamos hablando de vino, ni de los más altos, ni de los más bajos. Lo que encontramos es que, sin régimen, esta bodega se hace, su BAN, su valor actual neto, se hace cero a una tasa de descuento del 16%, que es una tasa de descuento de un bono, lo que cotizó la semana pasada, a principios de esta semana, perdón, un bono de Argentina, Bonar 13. Si ustedes compraban un bono Bonar 13, les daba esa tasa implícita, a esa tasa se descuenta. Con régimen minero, para que se haga cero, en lugar del 16, es el 19,4. Esto en términos de precios, era como que a la bodega se les mejorara un 12% su valor de venta, en vez de 4,10, vendía un 12% más alto. ¿Cómo es que se hacen todavía las inversiones en nuestra tierra? Porque los gobiernos, desde hace muchos años, casi desde el mismo momento en el que salió esta ley de promoción, tiene sistemas de créditos promocionales. Si usted va a hacer una bodega, lo puede hacer hoy día con una tasa de descuento, en realidad, del 12% en pesos. Pero eso va todo sobre el costo fiscal de la provincia y sobre el gasto público provincial. Termino con la propuesta que le hicimos con algunos de ustedes, vi a alguno cuando entré. Lo firmamos 16 legisladores, entre ellos con el diputado Chemes, el diputado Burdailes y algunos otros productores que integran la Cámara. Que el sistema de estabilidad tributaria sea la norma y no sea la excepción. Que todo sistema que tenga un proceso de maduración superior, para su inversión superior a los 5 años, tenga estabilidad tributaria. Creemos, como lo hace Chile, ustedes sabrán que nosotros tenemos mucha relación con Chile, que la base que han tenido ellos, tanto en el desarrollo del agro como en otras cosas, tiene que ver con eso, con la estabilidad, con prever en plazos más largos. Y quiero terminar con esto, con algunos números. Aún ustedes saben la dificultad que hay en la Argentina para encontrar datos. Entonces uno entra en la página de la Secretaría de Minería de la República Argentina, va a encontrar que la Secretaría de Minería, sin dan fuente, sin citar bien qué trabajo es, ni nada por el estilo, dice que en el 2011, entre los empleos directos e indirectos en la minería, trabajaron 520.000 personas. Si uno va a la página de la AFIP, encuentra que el trabajo registral del sector minero, metalífero y no metalífero, fueron 22.000 personas. Quiere decir que hay, si los dos datos son ciertos, entre uno y otro se generan 23, 24 puestos indirectos por cada directo, para que tengamos, lleguemos a las 500.000 personas. Hay un trabajo que hizo el profesor Liach en el 2004, donde planteó que en el agro, en la Argentina trabajaban 5,2 millones de pesos, 5,2 millones de personas, 5.200.000 personas, en el 2004. Todavía es un trabajo que no se actualizó. Y termino con eso, para que vean qué diferencia hay entre las cantidades de personas que trabajan directa o indirectamente en un sector o en otro. Si los datos son ciertos, 10 veces más, aún cuando uno es del 2011 y otro del 2004. Y en aquellas marchas, cuando empezaba toda esta discusión, y en el Valle de Uco, se cortaban las calles, como después pasó en el 2008 para el país, pero en aquel momento se hacía para que la minería no llegara al Valle de Uco y al sur de Mendoza, un productor que era uno de los que encabezaba eso, el productor que es un amigo personal, Mario Leiva, planteaba entre sus discursos, cuando terminaba, y decía, ustedes se imaginan la cantidad de empleo genuino que habría acá en San Carlos si tuviéramos los mismos beneficios que la minería tiene. Por eso, entre otras cosas, es que estoy acá acompañando a Mario y acompañando a todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos.